Los murales también iban a pintar con los vecinos, entonces esta es una muestra muy particular donde este callejero no se hace como una, yo diría, imposición al vecino, sino que se hace en una negociación con el vecino. Desde entonces el trabajo del museo ha sido no solo embellecer el sector, sino también instaurar en los vecinos una preocupación y cuidado del lugar en el que se habita. Los murales vienen aparejados con una serie de beneficios adicionales que no esperábamos, la participación de la comunidad, el cuidado posterior de los murales, los vecinos convienen a barrer, a cuidar, a mantener mejor su espacio y eso es calidad de vida, seguimos viviendo en el mismo lugar, pero en nuestra calidad. El grupo Calle 13, además de campañas publicitarias para Puma y Banco Continental y festivales artísticos en Europa y Brasil. A participar de los vecinos decidiendo qué cosa puede ser más próximo a la idea que ellos también piensan y eso es muy, muy importante, o sea, no hacer cosas de la forma personal, sino más bien como comunitaria. El arte urbano también colabora mucho en ese sentido, en humanizar más al ser humano. Su mural es el primero de la vereda sur en Avenida Departamental, lo que constituye todo un hito para el museo a cielo abierto, pues ahora podrá seguir expandiéndose en el sector. Pero parte de este hito es gracias a la participación de los vecinos, sin ellos no se habría podido terminar el trabajo en solo cuatro días. Para el próximo año se esperan diez murales más, mientras la invitación es a disfrutar de este museo que está al alcance de todos. Paulina Cofré, CNN Viles.